Que te vaya bien, una canción de mi autoría. ¿De tu autoría? ¿De qué se inspiraste? Híjole, mira, tal cual en esos hombres que les encanta hablar mal de las mujeres, en los hombres que se creen indispensables y que creen que nos están haciendo un favor. Ángela, fonte un gusto que estés aquí en las instalaciones de Uno TV y además, de festejo y de celebración, estás lanzando un nuevo sencillo. Imagínate, estoy primero que nada muy contenta por visitarlos, muy muy feliz de mirar platicarlos de todo lo que estoy haciendo musicalmente, es decir, feliz por mi nuevo lazarrito musical. Que se llama Que te vaya bien. Que te vaya bien, que te va a choquear el tren, pa' que mañana no me vuelvas a llamar. Que te vaya bien, una canción de mi autoría. ¿De tu autoría? ¿De qué se inspiraste? Híjole, mira, tal cual en esos hombres que les encanta hablar mal de las mujeres, en los hombres que se creen indispensables y que creen que nos están haciendo un favor. Ay, sí, hay varios, ¿no? Ajá, hay varios, no, muchos. Entonces, tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Agarra tus cositas y que te vaya bien. Y siempre en el regional mexicano que es tu fuerte. Creo que sí, creo que es muy fuerte. Me gusta mucho la música de banda, que es como estamos haciendo el lanzamiento de esta canción, pero me apasiona la de mariachi. Entonces, como no nos íbamos a poner a pelear entre mariachi y banda, pues las grabamos en otras versiones. Eres una música muy completa, eres cantante, músico, compositora, además actriz. Un poquito de todo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Híjole, yo creo que cantar. Cantar, estar enfrente del público me apasiona. Es lo que más nerviosa me pone, pero esa adrenalina me encanta, me encanta. Me fascina después componer. Soy actriz, en algún momento hice teatro musical, pero es una profesión que respeto muchísimo. Actualmente estoy también preparándome como actriz para mejorar mi interpretación y todo esto, pero con respeto ahí está lo de la actuación. Yo soy más músico, más cantante. Me imagino que la pandemia, tenemos la oportunidad de escribir muchas canciones. Sí, hice muchas canciones. De hecho, hay un EP en plataformas digitales con temas específicamente dedicados a la situación que atravesamos. De todo. Positivos, de concientización, que también creo que me encanta mucho esta parte de hacer canciones para que aporten algo a la sociedad. De ahorita. Bendito Dios, bendito Dios. Ya empezamos con los shows. Mira, tengo la bendición de que apenas antenoche, el señor Lupillo Rivera me invitó a una presentación así de, oye, vente, súbete a cantar, con gusto, hasta Puebla. Y me invitó ahora el 15 de septiembre a una presentación con él también en Tula Hidalgo, que bueno, está por supuesto invitado todo el público. Y esa es la primera de muchas. Esperemos. Primeramente Dios. Primeramente que salgan muchas. Tienes planeada una gira en México y en Estados Unidos, que por supuesto que es de poco a poco, pero hay que ir enfocando esa energía en estos proyectos. Exactamente. Vamos construyendo esa gira poco a poco. Y por supuesto la vamos construyendo en base a que el público nos vaya queriendo, que estoy muy confiada en que con esta canción vamos a lograr esa conexión con el público. Adelante, tu carrera has hecho muchos huellos. Sí, he hecho muchos. Ahorita el que me tiene muy emocionada es con don Pedro Rivera. Estamos grabando de hecho varios temas. Yo recuerdo que alcancemos a completar incluso un disco. Ahorita llevamos tres canciones grabadas, pero la que ya ha lanzado, la que ya está en circulación, se llama Dos Botellas de Mezcal, que es una canción de cajón de la música de una mexicana. Y fue un placer. Es un placer siempre trabajar con don Pedro. Y ahí va, también poco a poquito ya tenemos videoclip, así que está funcionando perfecto. Y ahí estarás pendiente, donde vas a también publicar las fechas donde te estarás presentando. Exactamente. Ahí vamos a estar subiendo toda la información, todo lo que estoy haciendo en mi carrera, los lanzamientos de todas mis canciones como solista, en mis vueltos y mis próximas fechas. Y ahora sí, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te macho bien, para que mañana no me vuelvas a llamar. Un pedacito. Gracias.